La mesa queda constituida conforme a los estatutos. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra la sesión junta, solemne y pública, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la plaza de correspondiente, el ilustrísimo señor don Antonio Pérez Pérez. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto a los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el señor bibliotecario que será el que presente al recipiendario. Tiene la palabra la secretaria general y la señora doña Lálida Bordés Benítez para dar lectura a la sesión. En la sesión de junta general extraordinaria celebrada el 6 de mayo de 2019, recogida en el acta número 342, se aprobó el ingreso como académico en la clase de correspondiente de don Antonio Pérez Pérez, doctor en medicina, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín oficial de la provincia, según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad y por las circunstancias sobrevenidas, quedó fechado para hoy martes 22 de marzo de 2022, siendo el título de su discurso de toma de posesión, aproximación al refranero médico, paremiología y dieta. Será presentado por el eructísimo señor doctor don Juan Manuel García Cubillera de la Cruz, académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 25 de mayo de 2010, de lo cual, como secretario, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. El señor don Antonio Pérez Pérez puede subir al estado y tomar asiento. Tiene la palabra el señor García Cubillera de la Cruz para presentar al recipiendario. Con la venia, señor presidente. Excelentísima y divísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. Buenas tardes. La cultura y la idiosincrasia del pueblo español, rico en tradición oral y en empirismo popular, le han hecho acreedor de disfrutar en su habla cotidiana de numerosos refranes en relación a todos los ámbitos de la vida. No podemos olvidar los chascarrillos, dichos, proverbios, aforismos, adagios y máximas existentes en la literatura del siglo de oro, que han formado parte del discurso de la Celestina de Fernando de Rojas y en el habla de Sancho Panza en las dos partes del Quijote de Cervantes. Los refranes son considerados un compendio vivo de las creencias y supersticiones recogidas en la llamada fuente del habla popular y rústica. La medicina, con una ciencia sociológica más, no puede deslindarse de la sabiduría del bulbo popular que sentencia a los avatares de la evolución de las enfermedades, las prescripciones y los remedios en un rico refranero del cual no podrían sustraerse las dietas. En la Armada de la Edad Moderna se denominaba ración a lo que comían los marineros y dietas a los alimentos recetados por los protomédicos, cirujanos y barberos a efectos curativos. La paremiología es la ciencia que estudia los refranes y los proverbios, basados en el conocimiento y la experiencia popular. Para versar sobre este tema, tenemos hoy en la Real Academia un nuevo recipiendario que pronunciará su discurso de ingreso como correspondiente de la rama de ciencias. Es un médico ilustrado, un humanista, un polímata, ya conocido en nuestra institución al haber dictado una conferencia sobre la figura de don José Ignacio Celier y Ortega, ilustre médico isleño y pionero de la higiene española del siglo XIX. El doctor Antonio Pérez Pérez es oriundo de Puerto Real. Su tesis doctoral, defendida en la Facultad de Medicina de Cádiz, versó sobre la influencia de Antonio de Gracia y Álvarez en la transformación de la medicina española del siglo XIX. Estudio bibliográfico. Un médico gaditano pionero de la nefrología española, tesis plasmada en la publicación de un libro editado el pasado año. Profesor y coordinación de Historia de la Ciencia de las Facultades de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Es especialista en anestesia y reanimación y ejerce como facultativo especialista de área en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el que ha desempeñado funciones docentes a médicos internos residentes, además de la coordinación entre los servicios quirúrgicos durante más de 12 años. Es miembro numerario de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y miembro del Comité Científico Permanente de la Homónima Asociación Andaluza Extremeña. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y socio de número del Ateneo Literario de Puerto Real, institución en la que ejerce en la actualidad las funciones de vocal de Ciencias y Tecnología. Tiene en su haber la fundación, edición y webmaster de una página electrónica de anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor, que se editó desde nuestra provincia ante los años 2004 y 2009, con un éxito que trascendió a las fronteras de nuestro Estado. Es autor de capítulos de textos, comunicaciones, ponencias y publicaciones en revistas y congreso de su especialidad y posee la acreditación de suficiencia investigadora. A lo largo de su vida profesional ha sido galardonado con 14 premios médicos, haciendo un especial énfasis en los premios Guadalquivir y Dr. Burgos de la Asociación Andaluza y Extremeña de Anestesiología y Reanimación, obtenidos en Málagas en 2002, y de los premios In Memoriam Profesor Orozco Acoviva y Cádiz, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en los años 2005, 2011 y 2020. Aunque tenía referencias del Dr. Pérez Pérez por haber leído algunos de sus trabajos premiados, tuve el placer de conocerle personalmente durante la presentación en este centro de congresos de su libro La Medicina en la época de las Cortes de Cádiz, editado junto al Dr. Carlos Márquez Espinoz en 2014, un texto escrito con un excelente rigor académico y una profunda investigación archivística de obligada consulta para interesados y futuros doctorandos en la materia. Previamente, también cuando el Dr. Márquez Espinoz había publicado un libro Miquel y Salazar, portorraleño y pionero de la medicina chilena. El año pasado asistimos a la publicación de su último libro, editado por el Ministerio de Defensa, de título La Armada y la Vacuna en Ultramar, Una historia olvidada, 1801-1804, un extraordinario trabajo de investigación que ha puesto en valor la encomiable labor de médicos de la Armada formados en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la propagación de la vacunación contra la viruela en Centro y Sudamérica, antes de la llegada de la famosa expedición de Francisco Javier Balmis. Tiene pendiente una próxima publicación con el título Agustín Eusebio Fabre y Almeras, cirujano de la Armada Española y pionero de la medicina argentina. El Dr. Antonio Pérez Pérez va a ingresar en una real academia y lo hace para servirla, no para ser servido. El ingreso en la corporación es voluntario y el honor al nuevo académico lo confiere la institución y no al contrario. En su trayectoria personal se confirma la reflexión que hacía en el pasado siglo el filósofo y sociólogo austriaco Karl Raimundo Popper, que decía que lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incensante de la verdad. Dr. Pérez Pérez, nuestra Real Academia está encantada de acogerle en su seno y desea, ansiosa, escuchar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Cubillán. Tiene la palabra el señor Pérez Pérez para pronunciar su discurso de interés. Con la venia. Presidente, académicos, autoridades, compañeros, familiares, amigas y amigos, señoras y señores. Antes de comenzar me gustaría hacer un par de puntualizaciones. La primera agradeciendo al doctor García Cubillán la inmerecida presentación que me has dedicado y que sin duda obedece a criterios nacidos básicamente del afecto y de la amistad. Sentimientos compartidos, aunque en mi caso la admiración que profeso hacia la magnífica obra y trayectoria profesional y académica de este querido compañero, sí que es más que justificada, como así lo certifican también los testimonios de otros muchos colegas. La segunda, para aclararles de antemano, que cuando me planteé la temática de este discurso, y permítanme la expresión, no sabía muy bien el berenjenal en el que me metía. Ciertamente desde la buena fe, pero igualmente, y es de confesarlo, desde la más profunda temérida, al querer conjugar en un mismo asunto, desde la perspectiva científica, artística y literaria, temas tan delicados como son, por un lado, la sabiduría popular y médica en cuestiones tan puntillosas como la salud y la dietética, y por otra parte, hacerlo además desde el punto de vista histórico-médico y bañando todo ello, por si no fuera poco, con ese tinte gaditano que tanto nos enorgullece. Es por lo que, anticipadamente, le ruego me excusen por mis deslices que de seguro se producirán a lo largo de esta disertación. Hechas estas aclaraciones previas, permítanme que comience este discurso de ingreso recordándoles el punto segundo del artículo quinto del capítulo tercero de los estatutos de esta ilustre corporación, en donde, refiriéndose al ingreso de las académicas y académicos correspondientes, dice literalmente, podrán ser admitidos en esta categoría quienes posean méritos y reúnan las condiciones similares a las exigidas a los académicos y académicas de número, regla que inevitablemente me llevo a la evidente conclusión de que la benevolencia de los ilustres miembros de esta prestigiosa Real Academia ha sido la principal razón que ha motivado mi entrada en la misma, lo cual a su vez me obliga a hablaros de un valor humano que se encarna en una hermosa palabra y que atesoro en mi corazón como el mayor de los bienes. Me refiero a la gratitud, virtud que, como es de buen nacido, voy a pasar a ejercer a continuación. En este modo, quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente y demás miembros de esta Real Academia por acogerme en su seno, lo cual es todo un honor para mí. Especialmente y desde el más profundo respeto, admiración y cariño a mis mentores, los ilustrísimos señores don José Carlos Fernández Moreno y don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, cuyos avales espero no defraudar. Abierta ya esta ronda inicial de reconocimientos prediscurso, tampoco quiero olvidar en la misma a todas aquellas personas que forman parte de mi trayectoria vital, es decir, a quienes me han ayudado a lo largo de los años a llegar hasta aquí. Primeramente, a mis padres, de los que aprendí, entre otros muchos asuntos, que el ser humano como animal social necesita amigos verdaderos para alcanzar la felicidad completa. Y en el día de hoy he podido comprobar una vez más la veracidad y fortaleza de sus enseñanzas, ya que la amistad, tal como afirmó Aristóteles en el libro octavo de la ética a Nicomaco, es lo más necesario para la vida. En todo caso, aprovechando esta tribuna, quiero dar merecido homenaje a mis progenitores por sus desvelos, sus preocupaciones y sus sacrificios por mí. Por supuesto, tampoco puedo olvidar en esta relación a mi esposa, con la que he compartido casi toda mi vida, más de 40 años. Ana, quiero darte las gracias por tu constante e incondicional apoyo, si bien a la par quiero dejar también constancia pública de que contigo y con nuestros dos hijos ya cumplí sobradamente todas las metas y expectativas que me había propuesto en la vida, ya que, como bien señaló el poeta y filósofo judeo-alemán Erich Fromm, el amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al problema de la existencia humana. Asimismo, no quiero omitir tampoco en esta señalada ocasión a mis queridos maestros, don Juan Rafael Cabrera Afonso y don Carlos Márquez Espinó, de los que tanto he aprendido en el campo de la investigación histórico-médica y sobre todo lo que es para mí más importante en el área del afecto desinteresado. Finalmente, quiero recordar también a mis compañeras y compañeros del Hospital Puerta del Mar, tanto a los que están como a los que ya no están y con los que ciertamente en ocasiones he vivido momentos divertidos, pero también en otras circunstancias situaciones difíciles. De cualquier modo, y así he de reconocerlo, en todos esos escenarios, sus honestos, íntegros y ecuánimes ejemplos de vida me han permitido crecer como profesional y como persona. Muchas gracias también a todas y a todos ellos. Entrando en el tema que nos ocupa y yendo directamente al meollo de la cuestión, los principales ítems a resolver en esta disertación, dado su enunciado, son, desde mi criterio, los siguientes. ¿Qué es la paremiología? ¿Cuáles son los orígenes de la paremiología médica? ¿La dieta mediterránea y Cádiz desde un punto de vista histórico-médico? Y finalmente las conclusiones, cuestiones que paso a abordar seguidamente sin más dilaciones. Refiriéndome al primero de ellos, podemos consensuar en principio y entre todos que si algo caracteriza la comunicación oral entre humanos, esa peculiaridad es, sin ninguna duda, la espontaneidad. Es decir, la comunicación oral entre personas se identifica principalmente por la plasmación de infinitos mensajes cuyas palabras no se repetirán jamás ni en forma, ni en orden, ni en tiempo exactos en ninguna otra conversación entre las mismas. Llegados a este punto inicial de acuerdo, creo que todos también coincidiremos en el hecho de que no obstante hay una parcela de lenguaje que escapa a esta norma general formada por la reiteración de las mismas agrupaciones de palabras que recogen, además, el acervo cultural de la comunidad de la que se trate. Me refiero a combinaciones fijas de palabras conocidas como refranes. Ciñéndonos a este tema, puedo deciros que se entiende por refrán al dicho agudo y sentencioso de origen popular muy difundido entre las entes, voz que, según los historiadores de la lengua, derivaría del término francés «refrain», procedente, a su vez, del verbo galo «refrendré», que hace referencia a la parte de una canción que vuelve a intérvalos regulares rompiendo la continuación del canto, es decir, a lo que en castellano llamamos «estribillo». En este modo, la historiografía correlaciona la refranología popular con las labores líricas del juglar o trovador medieval. La disciplina que se ocupa del estudio de los refranes se denomina paremiología, doctrina que fue reivindicada por el escritor madrileño don Luis Martínez Cleiser como verdadero monumento de la lengua española, ya que, según advertía, «popular» no quiere decir plebeyo ni ausente de cultura, sino anonimato consciente saturado de una visión más o menos intuitiva de la realidad que deduce reglas, destaca principios y señala leyes naturales como fruto de la experiencia y de la observación. En esta forma, Martínez Cleiser defendió la verdad de fondo presente en estas sentencias populares que necesitan añejarse en la bodega de la memoria colectiva para enranciar su veracidad. A pesar de lo dicho, a nadie escapa que, desgraciadamente, en la actualidad, los refranes han experimentado una disminución en su uso. El mundo en el que se gestaron ha cambiado radicalmente y tiene menor cabida en una sociedad eminentemente urbana y dominada por la tecnología como es esta en la que vivimos o, mejor dicho, sobrevivimos. Con el tiempo, ha ido ganando terreno la idea de que su uso corresponde a gentes poco cultas del ámbito rural, de avanzada edad y aferradas al pasado. Sin embargo, nada menos cierto y una prueba de ello son las variantes con las que se siguen actualizando. Así, por ejemplo, hoy en día se parafrasean humorísticamente refranes clásicos como Al mal tiempo, buena cara que es traído a colación como Al mal tiempo, buena cama. Igualmente, el dime con quién andas y te diré quién eres se ha convertido en el indecoroso Dime con quién andas y si está bueno me lo mandas o a este mismo tenor a palabras necias oídos sordos ha dado lugar a la variante neológica a palabras elfas oídos orcos trayendo así al recuerdo la famosa saga literaria y cinematográfica del escritor sudafricano John Tolkien. De similar manera se han generado otros nuevos inspirados en las circunstancias de la vida moderna como mujer al volante peligro constante sin duda un refrán de manoseados tintes machistas como demuestran las estadísticas referentes a los accidentes de tráfico según el género del conductor. asimismo y para concluir podemos decir que si tal como nos recuerda el piloto Valentino Rossi gallina vieja cebo en caldo sin duda gallina blanca lo hace mejor donde el eslogan publicitario ha modificado la configuración discursiva de una paremia tradicional. En definitiva no hay duda de que el alcance de los refranes llega a todas las parcelas de la vida aunque dada mi profesión quiero referirme a los concernentes a la salud y a la medicina que suponen una notable aportación al patrimonio de nuestra historia tal como dejó reflejado el doctor Laureano Olivares en el prólogo que dedicó a la famosa obra paremiológica del médico Antonio Castillo de Lucas en donde dio una explicación histórica a su amplio número y riqueza al indicar que junto a la experiencia empírica popular muchos otros corresponden a antiguas sentencias de médicos o pensamientos de autores clásicos de la historia de la medicina es decir no es inusual que muchos refranes médicos a diferencia de los populares se relacionen con aforismos hipocráticos sentencias galénicas o reglas avicenianas profundizando en el objeto de nuestro estudio no cabe duda de que la enfermedad ha preocupado al hombre desde el principio de los tiempos todas las sociedades tanto las de antaño como las actuales han tenido han tenido que afrontar los problemas derivados de las patologías que las acosan y que son inseparables a la propia vida tal como ya señaló Rudolf Birchow padre de la patología moderna inquietud humana por las dolencias que entre otras muchas manifestaciones culturales se ha visto también plasmada a lo largo del tiempo en nuestro lenguaje y señaladamente en nuestra refranología en este modo haciendo un rapidísimo repaso de la historia del hombre desde un punto de vista médico paremiológico podemos decir que al principio el ser humano interpretó el origen de la enfermedad y su tratamiento en forma instintiva más tarde basándose en la observación y la experiencia de modo empírico y posteriormente con el surgir del animismo de manera sobrenatural naciendo así la llamada medicina mágico-religiosa que fue ejercida durante milenios por los chamanes que en general trataron a sus pacientes usando recursos carentes de fundamentos científicos de todas maneras lo que nos incumbe resulta obvio que los primeros textos médicos no fueron redactados hasta la invención de la escritura consecuentemente no disponemos de registros gráficos que avalen indisputablemente el uso de refrán académico en estas etapas prehistóricas de nuestro devenir como especie concretamente los primeros textos de carácter médico aparecieron en las llamadas culturas arcaicas creadoras de la escritura que se asentaron principalmente en Mesopotamia Egipto y Judea si bien en esta se seguía creyendo que la enfermedad era producto del pecado y que la curación correspondía a los dioses a través de los llamados sacerdotes médicos lo cual sin duda las aleja también del objeto de nuestro estudio a lo sumo quizás de entre todas ellas podamos destacar en cuanto a sus aportaciones al campo de la alimentación saludable ley de la higiene a la cultura hebrea de hecho hay muchos estudiosos que consideran a Moisés como el primer codificador de la higiene sin embargo lo cierto es que tenemos que acercarnos a la historia de la Grecia clásica para encontrar importantes textos relacionados con la dieta en este sentido puedo afirmar que si existe una disciplina científica donde sea especialmente evidente la contribución del antiguo pensamiento racionalista griego esta es sin ninguna duda la medicina además para hablar como a continuación veremos de dietética debemos remontarnos obligatoriamente al siglo VI antes de Cristo a la Grecia clásica donde aparecieron los llamados filósofos presocráticos de la naturaleza que influyeron determinantemente en el nacimiento del pensamiento científico de esta suerte puedo señalar que el término dietética deriva del vocablo griego diaíta que fue acuñado por el matemático heleno Pitágoras de Samo considerado por ello por muchos como el padre de esta disciplina así en las primitivas colecciones de refranes médicos lo primero que llama la atención es que los relacionados con la cuestión que nos ocupa son los más numerosos sin duda reflejo de la crucial importancia que se le dio en la medicina antigua a la dieta como forma de preservar y restaurar la salud legado dietético hipocrático que durante la dominación romana fue absorbido y sistematizado por Galeno de Pérgamo en la obra titulada Higieína texto que tras las invasiones bárbaras retornó a la Europa del medievo de mano de los árabes principalmente gracias a las traducciones del médico iraquí Unaín y Isaac siendo trocado posteriormente al latín en la escuela de traductores de Toledo por Gerardo de Cremona y en la escuela médica salernitana por Constantino el africano como de sanitate tuenda sobre la conservación de la salud en definitiva fue la medicina medieval la que facilitó el acuñamiento de los refranes que nos ocupan al incluir en su par práctica junto a la medicina terapéutica o sanadora basada en remedios farmacéuticos y quirúrgicos la llamada medicina preventiva o dietética que podía ser aplicada directamente por las clases populares sin mediación del galeno me refiero a las epístolas higiénicas y calendarios dietéticos de los siglos novenos al undécimo destacando de entre todos ellos el tacuinum sanitatis un manual medieval de finales del siglo XI basado en las tablas de salud redactadas en el año 1050 por el médico nestoriano afincado en Batá In Butlán notoriamente inspirado para ello en la precitada obra de Galeno de Pérgamo epístolas y calendarios alto medievales que evolucionaron a los régimen sanitatis de la baja edad media al alcance igualmente que los anteriores no solo de los médicos sino también de los profanos al tener un carácter divulgativo orientado a la preservación de la salud los cuales como pueden ver eran redactados generalmente en verso como recurso mnemotécnico y que acabarían dando lugar con el transcurrir del tiempo a las paremias o refranes que son objeto de nuestro estudio de entre todos ellos destaca por su primicia en nuestro país el régimen sanitatis del médico catalán Arnaldo de Vilanova redactado en 1308 y que consta de 364 versos originales escritos en latín muchos referidos a la nutrición y a la higiene sin embargo habría que esperar hasta 1569 para ver editada en Valencia la primera obra en castellano dedicada en exclusiva a la paremiología médica me refiero al texto titulado Refranes de mesa salud y buena crianza de Juan Lorenzo Roca que en su primera edición ya incluyó casi 300 refranes sobre esta materia a este sigue por su importancia histórica en nuestro país el publicado en Granada en dos tomos en 1615 y 1616 por Juan Sorapán de Rieros como medicina española contenida en proverbios pulgares de nuestra lengua más cercana a nuestros días es la ya citada el doctor Antonio Castillo de Luca editada en Madrid en 1944 como refranero médico donde comentó entre otros refranes clásicos de Pedro de Valles Gonzalo Correas y Fernando Arce de Benamente finalmente y para concluir este segundo apartado de mi comunicación me gustaría destacar entre los compendios médicos paremiológicos actuales al publicado por José de Jaime Gómez y José María de Jaime Lorén bajo el título de paremiología médica española impreso en Valencia en 2001 donde lograron reunir más de 11.000 refranes referentes a la medicina la farmacia y la veterinaria finalizada esta breve introducción histórica acerca de los orígenes de la paremiología médica paso seguidamente a referirme a la dieta mediterránea tercer apartado de mi charla donde pretendo poner de manifiesto los refranes centrales más significativos relacionados con este tema y obviamente avalados por la ciencia desde un punto de vista histórico médico para ello haré primeramente varias consideraciones generales sobre la importancia para la salud en adquirir unos adecuados hábitos alimentarios seguidamente me centraré en los efectos saludables de la dieta mediterránea refrendado desde mediados del siglo pasado por el epidemiólogo estadounidense Hal Baut y por el fisiólogo norteamericano Case y por último pasaré a abordar algunos de los aspectos más sobresalientes de la gastronomía gaditana en este modo puedo deciros con respecto a la importancia para la salud en adquirir unos adecuados hábitos alimentarios que ya Hipócrates de Cos padre de la medicina señalaba ya por el siglo quinto antes de cristo aquello de que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento convencido de que una dieta adecuada podía no solo curar o prevenir la enfermedad sino también corregir comportamientos y usos anómalos de los alimentos y acercarnos a la perfección física y moral precisamente basándose en este principio hipocrático nuestras abuelas nos han aconsejado desde tiempos inmemoriales dieta y no recetas y tendrás salud completa verdad absoluta desde un punto de vista médico ya que una alimentación equilibrada ayuda a mejorar nuestra robustez a prevenir ciertas patologías a mantener un peso adecuado y tener energía y vitalidad a lo largo de toda nuestra vida al fin y al cabo somos lo que comemos o dicho de otra manera de lo que se come se cría esto es de la alimentación que hagamos dependerá el disponer o por el contrario adolecer de una adecuada microflora intestinal que a través de mecanismos metagenómicos reviertan nuestra salud verdades científicas ya presentes en nuestro refranero al afirmar aquello de que quien come con cordura por su salud procura o más mató la gula que la espada también hoy sabemos gracias a la ciencia que es muy importante distribuir bien la cantidad de alimentos que ingerimos a lo largo del día saber contemporáneo asimismo presente en nuestra refranología al indicar aquello de que quien come muchas veces y poquito cada vez come por tres es decir si comemos pocas veces a lo largo del día y opíparamente en cada una de esas contadas ocasiones exponemos a nuestros organismos a indeseables anomalías no exentas de morbi mortalidad de grandes cenas están las sepulturas llenas y por ello más vale pan y ensalada que ver la procesión de las ánimas sentencias rotundamente en forma una vez más acertada nuestro refranero no debemos olvidar tampoco la importancia de masticar bien los alimentos ya que masticar bien la comida es bueno para la barriga y además favorece la pérdida de peso en definitiva siempre bocadito regular que se pueda rodear soslayando los peligrosos atragantamientos que pueden conllevar a la muerte por asfixia y que en nuestro país supusieron por ejemplo en el año 2016 más fallecidos que los acaecidos esa misma anualidad por accidentes de tráfico refiriéndome ya a los efectos saludables de la dieta mediterránea diré en principio que con ese apelativo se identifica obviamente al patrón dietético seguido tradicionalmente por los habitantes de los países mediterráneos que fue declarado el 16 de noviembre de 2013 por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al haber demostrado no sólo su relación con la disminución en la incidencia de ciertas patologías graves y su capacidad para aumentar la longevidad sino también para mejorar la calidad de vida durante el envejecimiento dieta como saben fundamentada básicamente en el consumo de verduras legumbres y frutas pan aceite de oliva y vino carnes blancas y pescado azul pasemos pues a analizar cada uno de estos grupos de alimentos desde un punto de vista histórico médico paremiológico aludiendo al primero y siguiendo el consejo del sabio Pitágoras dice el refranero con huerta y verduras alejas la sepultura matemático griego cuya dieta la dieta pitagórica estaba fundamentada en la moderación y frugalidad y principalmente sostenida en el alto consumo de verduras y ciertamente es así en la actualidad existen abundantes evidencias científicas que avalan los efectos benéficos de estos alimentos sobre la salud por eso en este sentido afirma también atinadamente el refranero que la olla sin verdura no tiene gracia ni hartura ayudando en este modo a prevenir patologías como el cáncer la diabetes y la obesidad en cuanto al segundo grupo de alimentos incluidos en la dieta mediterránea las legumbres como también sabéis en nuestra cocina tradicional se consumen básicamente tres tipos avichuelas garbanzos y lentejas con respecto a las primeras afirma la sentencia popular que judías todos los días es mucha judería si bien a mi entender el problema al que alude este refrán no radica en la repetición en la dieta de estas sabrosas leguminosas procedentes de América muy ricas en proteínas sino en el meteorismo pertinaz e incómodo provocado por las mismas que puede ponernos en más de un aprieto familiar o social hablando de legumbres todos sabemos que garbanzos y judías hacen buena compañía dual combinación tan propia de nuestra cocina donde aparte del frijol el principal protagonista es el garbanzo para muchos la legumbre más pobretona de nuestra alacena a pesar de ser una rica fuente de proteínas almidón ácidos grasos esenciales y fibra con respecto a él puedo deciros que fue introducido en nuestro país por los cartagineses para quedarse definitivamente entre nosotros tal como afirmó el historiador romano Tito Livio que fue el que acuñó aquella famosa frase de que los hispanos comíamos garbanzos a todas horas imagen satírica de nuestro pueblo fundamentada en la mala fama que tenían los garbanzos en la antigua Roma donde eran asociados con comidas propias de esclavo aunque también tuvo sus defensores en la ciudad eterna como el médico Orivasio de Pérgamo que en el siglo IV preconizó su valor en la reproducción humana observación empírica hoy respaldada por la ciencia ya que sabemos que el garbanzo es rico en tritófano el aminoácido precursor de la serotonina u hormona del placer por lo que toca a las lentejas denostadas en nuestro refranero y también en la antigua literatura médica puedo deciros que estas legumbres ricas en carbohidratos son usadas en la dieta mediterránea desde el neolítico y también que hubo en la historia quien se vendió por un plato de lentejas hecho al menos para mí no criticable ya que quien puede resistirse a un plato de lentejas bendecido con todos sus sacramentos refiriéndome ya a las frutas ricas en vitaminas y minerales y parte fundamental de la dieta mediterránea sin duda la ligada en forma más atávica a nuestra historia es la manzana y aunque aún a día de hoy hay quien afirma que Adán se comió la manzana y todavía nos duelen los dientes lo cierto es como bien señala el proverbio anglosajón que una manzana al día al médico alejaría ya que esta fruta al igual que la mayoría mantiene a raya al colesterol tiene propiedades antitumorales y contribuye además a disminuir la sensación de hambre reduciendo el riesgo de obesidad en cuanto al pan dice el refrán dame pan y dime tonto subrayando en este modo el papel principal que desempeña este alimento en una dieta equilibrada como es la que marca nuestra tradición alimento que fue introducido en nuestro menú por los celtíberos allá por el siglo tercero antes de cristo y que ciertamente ha ido perdiendo protagonismo en las mesas de muchas familias de nuestro país las cuales probablemente por desinformación llegan a considerarlo incluso un alimento superfluo sin embargo nada más lejos de la realidad ya que como pueden ver forma parte de la base de la dieta mediterránea y por tanto debería tomarse regularmente y hacer posible con salvado rico en fibra pan sin afrecho tiene poco provecho dice una vez más acertadamente nuestro refranero y que puedo comentarles que no sepan del aceite de oliva virgen extra este producto es asociado en multitud de estudios con numerosas acciones benéficas que van más allá de su simple valor nutricio al incrementar la tasa de lipoproteína circulante disminuyendo el riesgo de arteriosclerosis y otras patologías asociadas al síndrome metabólico conocimientos igualmente señalados en nuestro refranero al indicar aquello de que si quieres llegar a viejo guarda aceite en el pellejo aceite vegetal que recordemos es además componente principal de uno de nuestros platos más tradicionales el gazpacho sopa de la que decía el doctor don Gregorio Marañón padre de la endocrinología española que era una sapientísima combinación empírica de todos los simples fundamentales para una buena nutrición que sólo muchos siglos después nos revelaría la ciencia de las vitaminas capítulo capítulo aparte merece el vino un producto a veces valorado positivamente en nuestro refranero cuando se consume con moderación y en otras ocasiones negativamente por las posibles consecuencias del alcoholismo efectivamente como saben la ciencia ha demostrado que su consumo excesivo es perjudicial para la salud al favorecer la aparición y desarrollo de patologías como la cirrocis hepática y diferentes cánceres en cambio su consumo moderado puede tener ciertos efectos saludables en todo caso creo que es mi deber como médico alinearme en esta ocasión con la sabiduría popular que afirma aquello de que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabras sentencia atribuida por muchos a don Miguel de Cervantes pero que siendo justo desde un punto de vista histórico ya había puesto de manifiesto con anterioridad Eurípides de Salamina en su tragedia a las vacantes de ahí el refrán vaco a muchos ha matado pero Neptuno a ninguno cristianizado muchos siglos después como algo tendrá el agua cuando la bendicen para ir concluyendo y refiriéndome ya al consumo de proteínas todos sabemos que hay quienes se definen como carnívoros y en cambio otros lo hacen como visívoros en este sentido señala acertadamente el refranero que sobre gusto no hay nada escrito gustos aparte si hablamos de carne las blancas son más sanas que las rojas al haber sido estas últimas señaladas en el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud como probablemente carcinogénicas estigma oncológico recordemos ya ha avisado también desde hace lustros en nuestro saber culinario más arcaico al indicar aquello de que olla con gallina es la mejor medicina o caldo de gallina es famosa medicina dentro de este apartado me gustaría hacer también una breve reflexión sobre uno de nuestros principales productos gastronómicos me refiero al jamón ibérico rico en ácido oleico que lo convierte en un alimento saludable por ello señala convenientemente el refranero aquello de que más converso hizo el jamón que la santa inquisición enunciado que a mi criterio no debería ofender a los hijos de Sion ni de Mahoma ya que en un país de profundas raíces cristianas como fue el nuestro el jamón se convirtió tras la ocupación judeo-islámica de nuestra tierra casi en un emblema identitario de nuestro país ni olla sin tocino ni sermón sin agustino reza el sentir de nuestro pueblo sin duda un homenaje público al cerdo de larga tradición cultural y culinaria en nuestro suelo y asimismo y sin faltar el debido respeto a la figura de San Agustín de Hipona padre de la iglesia cuya doctrina tampoco debería faltar en el discurso de un buen predicador a pesar de lo dicho hay quien prefiere el pescado a la carne un producto tan habitual en nuestras plazas de abastos y freidores y cuyas bondades para la salud especialmente las del pescado azul son de todos conocidas caballa sardina y salmón agradece tu corazón con todo creo que es obligado mencionar también en este capítulo a un pez profundamente ligado a nuestra historia más añeja y que ha determinado en buena medida como somos me refiero al atún de almadraba del que antiguamente se decía en nuestra Andalucía que era para la gente común dando a entender que era un pescado barato y ordinario más propio de las mesas pobres que de las acomodadas sin duda aquellos eran otros tiempos precisamente siguiendo a los atunes llegaron a nuestras playas los marinos y comerciantes fenicios de la ciudad de Tiro que para establecer lazos comerciales con los tartesos fundaron Gadir urbe que según los griegos estaba construida fuera del oicumene o mundo conocido por ello por estar asentada más allá de las columnas de Hércules sea lo que fuere lo cierto es que Iquesio de Esmirna médico ateniense discípulo de Erasistra Todeseos ya afirmaba en el siglo primero antes de Cristo que el atún de Gadeiro era más bueno que el de Sicilia por ser más grasoso recomendando su consumo y el de Garum a los pacientes raquíticos lo cual nos habla de la popularidad y presencia de nuestros productos gastronómicos en toda la cuenca mediterránea desde épocas remotísimas fama de nuestros túnidos almadraveros que persistió durante la dominación romana peninsular sin duda fomentada también por algunos famosos médicos romanos que siguieron recomendando el consumo del atún y del garum de Gadeiro por sus virtudes curativas y culinarias notoriedad de nuestra cocina y de nuestros productos gastronómicos que a modo informativo puedo deciros que persistió en todos los demás sucesivos periodos históricos así por ejemplo fueron objeto de elogio de una pluma tan insigne como la de Miguel de Cervantes a pesar de estos escasos arquetipos que he traído a colación sobre los remotos y exitosos antecedentes de nuestra gastronomía no tan frecuentes en otras ubicaciones geográficas algunos gourmés actuales sin duda por desconocimiento han calificado la cocina del sur de Andalucía como la más pobre y tosca de todas las peninsulares en este sentido quiero recordar a modo de somera muestra que el pescaíto frito uno de nuestros platos más representativo es con total certeza una muestra evidente de una cultura culinaria portadora de una sabiduría milenaria y refinada por una antiquísima tradición gastronómica precisamente por esta razón el periodista catalán Julio Camba afirmaba en 1929 en su obra La casa del úculo o el arte de comer aquello de que los fritos gaditanos son cosa perfecta y no hay ni hábidos ni habrán el mundo cocina que los iguales de cualquier modo y permítanme la reflexión lo cierto es que la invención de este modesto preparado culinario debió acaecer en nuestra tierra cuando superado históricamente el azar paleolítico sobrevino en nuestras mesas el arte nutricio como logro artístico motivo por el que igualmente apuntaba el ya citado doctor madrileño don Gregorio Marañón y cito literalmente pedid en el mejor restaurante del mundo los platos más difíciles y os los reproducirán sin más que copiar una receta pedid pescado frito a la gaditana y el más hábil cocinero sólo conseguirá una parodia porque le faltará la gran sartén impregnada del aceite refrito y empapada de marinos jugos seculares no quiero despedirme de todos ustedes sin dar a este discurso un toque dulce y para ello considero que los corrusquillos de canela son los pasteles populares más representativos de nuestra cultura al aunar las propiedades nutricias y saludables de diferentes simples procedentes de múltiples partes del mundo y ser con ellos testimonio vivo de la universalidad que nos define como pueblo a este respecto recuerden que estos dulces se componían de harina de trigo cacahuetes aceite azúcar canela y como decía el habla popular de nuestra tierra del sarbolati compuesto este último que no corresponde a ningún misterioso preparado alquímico o brujeril sino tal como aclaró el farmacéutico Manuel Hortelano Grosso al nombre gaditanizado de la sal volátil que fue también la responsable de su prohibición por parte de las autoridades sanitarias a pesar de ello este producto gastronómico afortunadamente a día de hoy rescatado para nuestra cocina está tan ligado a nuestra historia que como recordarán el conileño Francisco Alba Medina más conocido como Paco Alba defendió en 1963 su relación con nuestro carnaval y con ello con nuestra más honda herencia cultural en aquel famoso estribillo toma corrusquillo toma canela en definitiva y para concluir como señaló en 1876 el acidonense Mariano Pardo de Figueroa más conocido como doctor Tegucen tras la invasión napoleónica de España y el consiguiente afrancesamiento en las costumbres de la realeza y de la burguesía de nuestro país los valores perdón los valores de nuestra cocina tradicional fueron menospreciados y marginados a pesar de su excepcionalidad como él mismo defendió y como todos hemos podido comprobar como tantas otras veces en la historia el tiempo acabó dando la razón a este eminente gaditano y a día de hoy nuestra gastronomía ocupa justa e indiscutablemente uno de los lugares más destacados entre todas las cocinas del mundo y en el campo de la salud muchas gracias por su atención y he dicho aplausos aplausos señoras y señores académicos conforme al título segundo artículos 7 y 11 de los estatutos y el título segundo artículos 5 7 y 12 del reglamento se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente al justísimo señor don Antonio Pérez Pérez pregunto ¿prometéis observar los estatutos el reglamento y acuerdos de esta academia honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? lo prometo queda proclamado académico correspondiente el justísimo señor don Antonio Pérez gracias a la entrega del correspondiente diploma de la dictadura gracias Gracias. 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 Pues esperamos de su colaboración con la Academia, que continúe actuando para nuestro beneficio mutuo y sea, como digo, bienvenido. Estoy a disposición de la Academia, creo que así lo requiera. Es un honor para mí estar en la Academia de San Juan. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. El próximo acto de la Academia será el martes 19 de abril, a la misma hora, y será también el ingreso como académico correspondiente del virtuísimo señor doctor Don Jesús Castiñeira Fernández, catedrático de Urología de la Universidad de Sevilla. Están todos ustedes indicados. Agradezco a las autoridades presentes su presencia en este acto, señoras y señores académicos, y el resto, señores y señores, a mí muchísimas gracias por su presencia y por su seguimiento de nuestros actos. Se levanta la obsesión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.